No puedo reposar Amor e coro Pensando a ti es hoy D'un sí momento No vistes en tristura Prenda y oro Ne indisbiacher O pensamento Te aseguro que te es solo un brano Que te amo fuerte Te amo, te amo, te amo Te aseguro que te es solo un brano Que te amo fuerte, te amo, te amo, te amo Si me seré possibile D'angelo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video